Un tema que nace con la iglesia misma y un tema que debemos entender en sus bases. A mí me gustaría hablar mucho, por supuesto, de lo que en este momento está pasando con la sinodalidad, las dudas que tenemos, pero el programa es más amplio. Vamos a ir hacia los inicios, a comprender desde las bases, desde el origen y la práctica de la iglesia, lo que quiere ser la sinodalidad y tratar de entenderla y comprenderla en esta propuesta del Papa Francisco. Un servidor de ustedes, como ya lo han dicho, soy parte de la Comisión Teológica Internacional y me tocó, bueno, no se ve, no tengo yo aquí, pero nada más lo muestro aquí como ejemplo, preparar el documento, el documento de la Comisión Teológica sobre la sinodalidad, que está desde el 2018 ya preparado, iluminando todo este camino para la iglesia. Y que podamos entender que no es algo que pone en riesgo nada, sino al contrario, es algo que nos despierta más como comunidad cristiana, como iglesia en este tiempo, para llevar adelante el evangelio. Si hablamos de las raíces bíblicas, es básicamente hablar de la historia de la salvación. Quiero señalar dos o tres puntos. ¿Cuál es su base bíblica? Bueno, nos dice la Sagrada Escritura que, habiéndose roto la alianza de la humanidad con Dios a través del pecado, habiéndose roto la armonía que nos unía con esta hermosa creación de Dios, donde el hombre y la mujer está en el centro, imagen y semejanza de Dios, para no sólo estar en medio de la creación, sino llevarla también a su desarrollo, se rompe esto. Desde entonces viene el plan de salvación. La respuesta de Dios a este drama de la humanidad, el drama de la desunión, de la dispersión que nos habla la Escritura de muchas formas, es convocar a la formación de un pueblo nuevo. Un pueblo donde se va a manifestar el nuevo plan de Dios. Todos conocemos la llamada de Abram, el inicio de este pueblo. Esta convocación expresada con el término en el Antiguo Testamento, eda cajal, eda cajal, que es que traducida al griego quiere, se dice eclesía, llamados, convocados, reunidos para ser un pueblo nuevo. Y esa esa experiencia que nace en Abram llega en el Antiguo Testamento a su a su configuración en la experiencia de Moisés en el Sinaí. Y ahí viene ya pues toda esta renovación de la promesa de Dios para llevar en este pueblo nuevo su salvación. Todo esto, naturalmente, lo estoy presentando de una manera muy amplia. Todos conocemos esta historia de salvación para llegar a los inicios de la iglesia donde quiero detenerme. Todo esto llegará a su plena realización en Jesucristo. Jesucristo, portador de la nueva y definitiva alianza, sellada con su sangre derramada en la cruz y manifestada en la resurrección como la promesa plena para toda la humanidad. Jesucristo, en medio de nosotros, es la presencia de Dios que nos reúne, nos convoca, el logos que se hace carne, el logos creador y eterno, se hace carne, es el que está, el que da la vida y vive entre nosotros y hemos conocido su plenitud, nos dice el Evangelio de San Juan. Jesús se presenta como el peregrino en medio de nuestros pueblos, anunciando el reino de Dios, recorriendo el mismo estos pueblos y mostrándose como el camino. La vida de salvación en la formación de un pueblo nuevo reunidos alrededor de la alianza de Dios, es también un camino hacia el reino de Dios, caminar con Jesús, caminar Él en medio de nosotros para hacer caminar a la humanidad entera. Jesús comenzó este recorrido llamando junto a sí, a un grupo de discípulos, a los que Él quiso, dice el Evangelio de San Marcos, llamó a los que Él quiso y los fue formando, moldeando en su corazón, en sus pensamientos, los convirtió en apóstoles, en misioneros. Por supuesto, todo lo que va realizando Jesús tiene una trascendencia, no es elegir a estos apóstoles para quedarse ahí, sino es el inicio ya de esta alianza nueva y definitiva, donde también, junto a los apóstoles, va señalando distintas responsabilidades. Hay que recordar aquella principal cuando, preguntando sobre su propia identidad, Pedro, por iluminación divina, lo reconoce como el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. Por eso mismo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, mi convocación, mi comunidad, desde donde nace este nuevo pueblo de Dios. La última experiencia y la gran experiencia de Jesús, antes del misterio pascual, es la última cena, donde les deja la enseñanza del servicio, como lo propio de este pueblo de Dios, y les hace ver su permanencia en medio de ellos. Mientras cenaban, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, la copa divina divina, y dio gracias. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Los discípulos, sin comprender todavía, seguramente, tenían ya esta experiencia de ser formados por Jesús, y llegar al último momento, Jesús resucitado, les deja una clara, clarísima enseñanza. La enseñanza, la convocación, la convocación, los discípulos, son enviados a anunciar lo que han vivido. El evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, de San Mateo, especialmente, nos hacen ver todos los evangelios, como Cristo resucitado los envía para llevar el evangelio a todos los pueblos con el don del Espíritu Santo. Y hay un pequeño capítulo en el evangelio de Lucas, para recordar todo esto muy ampliamente, porque nos vamos a detener con más detalle en el inicio de la iglesia. Un pequeño detalle donde el evangelista San Lucas hace ver que Cristo resucitado, ante la dispersión de sus discípulos, ante el desaliento al ver la cruz, y la cruz será importante en toda esta historia, pero ante el desaliento Jesús resucitado, se acerca a estos discípulos que se han perdido un poco en el camino. Se acerca con los discípulos de Maús, dice San Lucas, les vuelve a recordar toda la alianza y la promesa de Dios, y les hace ver que Él, el resucitado, camina en medio de nosotros, está en medio de nosotros, les explica las Escrituras, y se manifiesta al partir el pan. Nuevamente la Eucaristía, como ese momento culminante de la presencia de Jesús, más allá de su momento histórico. Esto queda plasmado en la Escritura, para después darnos cuenta cómo comienza la vida de la iglesia, en dos capítulos que brevemente recuerdo. El primero, naturalmente, Pentecostés. Después de toda esta experiencia de Cristo resucitado, vendrá el momento de la iglesia, con el mandato de Jesús, pero con el don del Espíritu Santo. Pentecostés es el inicio de la iglesia para llevar el Evangelio al mundo entero, reunidos alrededor de la enseñanza de los apóstoles, de la fracción del pan y de la comunión de vida, de caridad y de amor. Esta experiencia de la iglesia se va a prolongar y van a tener en esa época apostólica una experiencia de participación. Vivían todos unidos en un mismo corazón, participando de sus propios bienes. Y en esa participación es siempre para ir más allá de ellos, es llevar el Evangelio. Por eso, cuando parece que la iglesia se vuelve hacia sí misma con sus propias preocupaciones, viene un primer discernimiento. Vamos a hablar de dos discernimientos. Con esto concluyo este breve panorama de la Escritura. Dos breves discernimientos comunitarios. El primero, cuando la comunidad pide que se atienda a, de parte de los apóstoles, se atienda a sus necesidades. Es como la iglesia pidiendo que nos atendamos a nosotros mismos. La respuesta de los apóstoles es decir, miren, elijan siete varones que estén cualificados por ustedes para imponerles las manos. Es el discernimiento comunitario, la participación comunitaria, para elegir aquellos servidores y los apóstoles puedan seguir con su tarea. Es decir, la iglesia va creciendo, pero no debe quedarse en sí misma. Debe buscar las soluciones para resolver sus propios problemas, pero la tarea principal, vuelve a decir, la palabra de los apóstoles, es llevar el evangelio a los demás. Esta expresión que usa el Papa Francisco la podemos recordar aquí. Esa autorreferencialidad nos puede detener. Pensar solo en nosotros, pensar solo en nuestros problemas. Discernimiento. Vamos hacia los demás. Resolvamos nuestros problemas. El ministerio del diaconado y la iglesia y los apóstoles siguen adelante en el anuncio del evangelio. El segundo y último detalle que quiero recordar en Hechos de los Apóstoles es el momento en que se discute otra vez cómo ser iglesia, quedarnos en la antigua alianza y en las costumbres de la antigua alianza, o iniciar con Cristo la nueva alianza y la nueva vida, el nuevo pueblo de Dios con las propuestas que él nos ha dejado. Efectivamente, en Antioquía, nos dice Hechos de los Apóstoles 15, se suscitó esa discusión. ¿Qué es la iglesia? ¿Es simplemente la continuación del antiguo pueblo de Dios ahora con algunas novedades? ¿O es el nuevo pueblo de Dios que debe vivir en Cristo un nuevo espíritu y abrirse hacia todos los pueblos de la tierra? Y en esa discusión viene el discernimiento nuevamente. La discusión en la comunidad, el envío de Pablo y Bernabé a Jerusalén y el encuentro con los apóstoles para llegar a una reflexión, un análisis y una conclusión. Ahí nos dicen los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, que habiéndose encontrado Pablo, Bernabé, con los apóstoles en Jerusalén, especialmente con Pedro y Santiago, y habiendo intervenido toda la comunidad, los presbíteros y los que acompañan esta comunidad de Jerusalén, analizan el problema. La iglesia, nuevo pueblo de Dios, no se detiene en las costumbres antiguas, ni va a exigir estas costumbres antiguas para los nuevos pueblos. Termina diciendo aquel discernimiento el apóstol Santiago, el Espíritu Santo y nosotros hemos determinado no imponer ninguna carga innecesaria, sólo lo que Cristo nos ha pedido. Un ejercicio de sinodalidad en ese momento, que es analizar los problemas, revisarlos a la luz del Espíritu Santo, con la autoridad de los apóstoles, la participación de la comunidad y llegar a la comunidad y llegar a una conclusión. Vemos que la iglesia nace como comunidad participativa, con la fuerza del Espíritu Santo y alrededor del testimonio, la presencia de los apóstoles. Ahora me concentro más directamente en un tema muy querido de manera personal, que es el inicio de las antiguas comunidades cristianas, que llamamos el tiempo de los padres de la iglesia. Y para hablar de los padres de la iglesia, donde ya nos conectamos nosotros, ha terminado la época de los apóstoles, ha terminado en la presencia providencial extraordinaria de Cristo y la formación de sus apóstoles. Al término de esa época apostólica, comienza la iglesia. Comenzamos nosotros, los que hemos recibido de los apóstoles, el testimonio sobre Jesús, muerto y resucitado, para salvación de todos. Y somos portadores de este testimonio de apostólico, somos iglesia apostólica. Quiero acercarme en esta, en esta brevísima reflexión que hacemos juntos sobre los orígenes de la iglesia. Quiero acercarme a cuatro documentos. La patrología se basa en esto, es decir, el estudio de los padres de la iglesia se basa en esta metodología, acercándonos a aquel tiempo a través de los textos. Es muy importante utilizar este método, el texto, en su contexto y entender así con cuatro testimonios que voy a hacer, a presentar cómo la iglesia del primer y segundo siglo es un ejemplo para nosotros en este siglo XXI para vivir el espíritu de la participación, de la comunión y la misión, que está en el centro de la sinodalidad. La sinodalidad es en orden a realizar el envío de Jesucristo. Lleven el evangelio a todos los pueblos. Punto número uno de los cuatro testimonios. Me voy a acercar a un documento muy sugestivo, el más antiguo que tenemos. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de él, algunos nunca lo han escuchado, pero es el texto cristiano más antiguo. Lo conocemos como la didajé, la enseñanza, la didajé. Un libro que se compuso alrededor del año ochenta, setenta, ochenta, es contemporáneo a los evangelios. Cuando se están escribiendo los evangelios, este texto nos habla ya de los primeros cristianos sin ser un texto revelado, la didajé. Tuvo tanta, tanto aprecio este texto que en algún momento perteneció o fue puesto junto a los textos revelados del antiguo, del nuevo testamento, la didajé. La enseñanza del Señor a los doce apóstoles. El título completo, ¿verdad? La enseñanza de los doce apóstoles. Este libro se perdió en el siglo cuarto, cuando ya se hizo definitivamente el canon del nuevo testamento y este libro no entró, porque no era, por supuesto, de los libros revelados, se perdió. Pero para fortuna nuestra, se encontró hacia final del siglo diecinueve, en una biblioteca abandonada por allá de Estambul, que había sido antiguamente el imperio bizantino, había sido la capital del imperio bizantino, Constantinopla. Se encontró ese ese texto y a principio del siglo veinte, podemos volver a leerlo, acercarnos en el siglo veinte a las primerísimas comunidades cristianas. Estas comunidades nacieron a partir del anuncio de Cristo, dice el texto. Se anuncia el famoso querigma, el anuncio de Cristo que muere y resucita para nuestra salvación y formar un pueblo nuevo. Nace a través de la conversión, el primer dato, y esto es muy importante, ¿verdad?, que acercarnos a Cristo supone cambiar nuestra vida, la conversión, la metanoía, y se forma la comunidad cristiana. El libro está escrito para ser un pequeño manual de los evangelizadores, de los que iban evangelizando, de los que se llaman apóstoles. Y entonces, primer paso, propiciar la conversión a Cristo. Vean que no llegamos a ser iglesia nada más con nuestras ideas o vamos a cambiar la iglesia en el siglo veintiuno por nuestras ideas y criterios, no. Es aceptar a Cristo con todo lo que significa y es convertir nuestra vida a Él. Una vez que viene esta experiencia de conversión, la comunidad vive alrededor de dos sacramentos fundamentales, el bautismo y la eucaristía. Y ahí vamos a encontrar en estas primeras comunidades, algunos, me detengo en la tercera sección, donde se habla de la vida comunitaria, las exigencias de la vida comunitaria. Esta comunidad, a partir de los que se han convertido, han aceptado a Cristo, han sido bautizados y viven en la dinámica alrededor de la eucaristía, nos presentan a un personaje que se llama el apóstol, que siempre debe ir en camino para abrir nuevas comunidades. La comunidad recibe a los apóstoles, les brinda hospitalidad y caridad cristiana y les ayuda a seguir adelante. Debe ser ayudado, dice el texto, que descanse, pero que siga su camino. El apóstol es siempre muy importante dentro de una comunidad cristiana, que debe ir adelante. La comunidad, por supuesto, está establecida, pero el apóstol es el enviado, siempre debe haber enviados para abrir espacios nuevos, caminos nuevos a Cristo y su evangelio. La comunidad tiene dentro una figura muy importante que le llaman el profeta. Y el profeta es como el administrador de la caridad cristiana y el que preside en la fe y en la eucaristía. Vean dos elementos. Administrador de la caridad cristiana. Toda comunidad cristiana debe ser un signo de hospitalidad y de caridad y además vivir la fe, la oración y la eucaristía. Pero la comunidad debe estar atenta a quien tiene el ministerio de profeta. El que habla, el que administra, el que preside. Porque debe haber siempre esa actitud de discernimiento comunitario a fin de que no haya un falso profeta. Una palabra fuerte, pero que se utiliza en las primeras comunidades, como lo expresa este libro de la Dida G. Dice, por ejemplo, todo profeta que manda en espíritu poner una mesa, no come de ella. De lo contrario, es un falso profeta. Es decir, el profeta no va a pedir para él. Va a promover la caridad cristiana para los demás y distinguir así la vida cristiana como un lugar de riqueza espiritual. Ahí mismo, junto al apóstol, encontramos al maestro, es decir, el catequista, podríamos decir. Y damos un paso adelante en el mismo texto del que estoy hablando, en un añadido que tiene hacia el año 85. Dice que el apóstol y el maestro reciben ya el nombre de obispos y diáconos. Vemos cómo va evolucionando la comunidad cristiana. Pero estos ministerios, perdón, profeta y maestro, pasan a ser ahora obispos y diáconos. Para ustedes son el centro de la comunidad. Pero sigue esa intensa participación de toda la comunidad en la vida interna y en la promoción del evangelio. Y todo centrado, la didaje es el primero que nos da esta palabra. El eje de la vida cristiana es la Eucaristía celebrada el Día del Señor, que es el primer día de la semana, resurrección de Cristo, inicio de la vida nueva en Cristo. Ya desde el año 70, 80, tenemos la centralidad del Día del Señor, donde la comunidad toma su identidad y desde ahí la espiritualidad de la participación y la misión, la espiritualidad sinodal. Dejo este documento para pasar a uno segundo y vean ustedes cómo los problemas son distintos, pero la comunidad sigue creciendo buscando soluciones. Hablo ahora de la Carta a los Corintios. La Carta a los Corintios, escrita en Roma en el año 96, más o menos cuando muere el apóstol San Juan, al término de su vida, el apóstol San Juan, esta carta es también de los primeros textos cristianos. Conservamos muy pocos de la primera etapa del cristianismo, pero ya desde el principio nos hace ver la carta, y así será la mayoría de los escritos de ese tiempo, la conciencia de comunidad, donde están juntos los pastores y los fieles. Tanto que en esta carta no sabemos exactamente quién la escribió, porque no dice el nombre, después ya lo sabremos. Pero vean cómo comienza la carta. Dice, la iglesia de Dios que peregrina en Roma, a la iglesia de Dios que peregrina en Corinto. A los que han sido llamados y santificados en la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz del Dios Todopoderoso los colmen de bendiciones por medio de Jesucristo. Vean la conciencia de la iglesia de comunidad. Una comunidad que peregrina, dice, caminando en Roma juntos. A la otra comunidad que peregrina. Peregrina en sentido existencial, porque la vida es un camino. Cristo es el camino. Y la iglesia va siempre en ese camino de Cristo, hacia el reino de Dios. Y la iglesia, como un todo, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. No dice, yo el obispo de Roma y los demás, sino todos formamos este pueblo de Dios. Podemos sacar dos elementos de esta carta a los Corintios del año 96, final del siglo primero. Primero, los sucesores de los apóstoles ya se les llama claramente epíscopos, vigilantes, obispos, los sucesores de los apóstoles. En la carta anterior, en el escrito anterior, encontrábamos el nombre de profetas. Ahora no, son exactamente ya epíscopos. Y tienen a su alrededor los colaboradores presbíteros. Y hay una defensa de los epíscopos, porque parece que hay efectivamente mucha participación en la comunidad. Y llega un momento en que, por esa participación de todos, la corresponsabilidad comunitaria, hubo por ahí un altercado y un grupo de la comunidad quiso echar fuera al epíscopo. Habría algún problemita. El motivo de la carta es ese. El obispo de Roma le escribe a los corintios para decir, miren, sé que hay un problema entre ustedes, que hay alguien que quieren desautorizar al epíscopo. Pero quiero recordarles algo. Y aquí es algo muy interesante de la primera comunidad cristiana. Si bien ustedes han participado para elegir al epíscopo, el epíscopo ya no depende de ustedes desde el momento en que ha sido consagrado. Es un ministro ordenado y consagrado. Si bien sigue sujeto al escrutinio de la comunidad, debe ser reconocido por su origen el ministerio apostólico. Y dice lo siguiente, vean, en la iglesia de Dios hay siempre un orden. Jesucristo fue enviado por parte de Dios. Los apóstoles por parte de Cristo. Los dos envíos sucedieron ordenadamente conforme a la voluntad de Dios. Ellos, los apóstoles, predicando por comarcas y ciudades, establecieron sus primicias, ordenando obispos y diáconos para servicio de los que iban a creer. De ahí que se sigue que unos y otros deben estar regulados siempre. Llama pues la atención que al marcar las diferentes responsabilidades, no hay un sentido de exclusión entre unos y otros, no. Sino al contrario, dice el texto, hermanos, cada uno de nosotros en su propio orden sea agradable a Dios con buena conciencia, formando partes todos de la comunidad. Vean, un segundo texto que nos habla de una comunidad muy participativa, pero donde se ponen ciertos señalamientos, ¿no? Los carismas, los dones, todos tenemos por el Espíritu Santo la participación desde nuestro bautismo, pero hay quienes han recibido un mandato especial que siendo de la comunidad tienen también una responsabilidad especial. Y una comunidad que no debe dejar de ser, con esto termina la segunda parte de este texto, no debe dejar de ocuparse de la predicación del Evangelio para todos. Para todos, porque el Evangelio es para todos, ¿verdad? Como dice a veces el Papa y a veces no se entiende muy bien, cuando dice en la preocupación de la iglesia entran todos, todos, todos. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio es para todos. Naturalmente el que lo recibe debe pasar un proceso de conversión. La conversión de la que hablaba ya la vida G es el paso de aceptar el mensaje de Cristo, el estilo de la vida cristiana y formar parte de una comunidad de fe. La iglesia, todo el pueblo de Dios, tiene la conciencia de ser portadora de la salvación de Cristo para la humanidad entera. Este es el sentido de esta segunda carta que ahora recuerdo. El tercero y penúltimo texto del que vamos a hablar son las cartas de San Ignacio de Antioquía. Ya estamos al principio del siglo II. Estas cartas las escribió el obispo de Antioquía, conocido como San Ignacio, mártir. El obispo de Antioquía la escribió en su camino ya prisionero para dar testimonio de Cristo, habiendo sido obispo de Antioquía, lo llevan prisionero a Roma en una nave que iba tocando varios puertos y en el camino va escribiendo las cartas y entregándolas a las comunidades cristianas. Conservamos siete cartas de él. Es un dato en primer lugar muy interesante. La iglesia sigue creciendo. Hay persecución naturalmente, pero eso no impide la vida cristiana. Una gran figura de ese momento, San Ignacio de Antioquía, prisionero, va tocando en la nave que lo lleva a Roma a distintos puertos, encontrándose con las comunidades cristianas. Y no crean que llegaban las comunidades llorando porque llevan prisionero a Ignacio. No, era el encuentro festivo del testigo de Cristo. Y él mismo los va animando ahora con una sólida personalidad, con una gran fortaleza y con una paz interior que exhorta a todas las comunidades en su camino a mantenerse unidos en la fe, a conservar la paz dentro de las comunidades y a ser modelo de vida para los demás. Porque la vida cristiana no es pelear con nadie, es vivir como un testimonio para todos. Y esto lo va señalando Ignacio en cada una de sus cartas. Ahí nuevamente dice él cuando ya se acerca al martirio, dice lo propio del cristianismo cuando es rechazado, cuando es odiado por el mundo, no es asunto de persuasión o elocuencia. Lo propio del cristianismo es dar testimonio de grandeza de alma por la fe que profesamos. El primer rasgo de sinodalidad lo encontramos en los destinatarios de las siete cartas. En cada uno de estos saludos se reconocen las cualidades de las comunidades que viven firmemente centradas en Cristo y Cristo crucificado y resucitado. Me detengo solo en un saludo, en el saludo a la carta a los romanos, de Ignacio, por sobrenombre teóforo, a la iglesia que ha alcanzado la misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo, iglesia que preside en la región de los romanos, digna de honor, digna de alabanza, digna de bienaventuranza, la iglesia que preside en la caridad a toda la iglesia. La iglesia que preside en la caridad a toda la iglesia, la iglesia de Roma, reconocida ya desde principios del siglo II. Pero dirá, en una de sus cartas, leo un texto para ver el espíritu de estas comunidades vivas, participativas, y con la palabra de aquel que entregará la vida en Roma, dice a los efesios, les repito lo que he dicho en otros momentos, les conviene caminar junto con su obispo, cosa que ya hacen, junto con su presbiterio, digno de fama, digno de Dios, en armonía con el obispo, como las cuerdas con la cítara. Por ello, Jesucristo entona un canto en su concordia armoniosa a la caridad, cuando cada uno de ustedes, como un coro de alabanza, elevan su voz al Padre por medio de Jesucristo, para que los escuche y reconozca. Aquí una imagen extraordinaria de la iglesia, la que nos presenta Ignacio. Es como una gran armonía la vida de la iglesia, donde hay alguien que dirige, sí, para que haya esa armonía, donde no haya nadie desentone, digamos así, pero hay tantos instrumentos, tantas voces, tanta diversidad, y sin embargo, armonía. Esa es la iglesia, la visión de Ignacio de Antioquía. Participación de todos en un respeto mutuo, en perfecta sintonía, armonía, dice en el término musical, con el obispo, presbíteros, diáconos, y toda la comunidad, con sus diversos dones y carismas. De tal forma que la iglesia vive en una unidad que no es uniformidad, sino armonía, centrada en el misterio de Cristo. Y el obispo no está al margen de la comunidad, sino es el que camina con la comunidad. Podríamos, en esa imagen musical de Ignacio de Antioquía, ¿qué haría un director de orquesta sin instrumentos y voces? O bien pongámoslo en el ejemplo contrario, ¿qué harían los instrumentos y las voces sin concordia, sin nadie que ponga el orden, o quite las disonancias, o ayude a elevar las voces? Todos nos necesitamos. Es otro ejemplo de esta iglesia participativa, armoniosa, pero siempre en torno a Cristo. No en torno a nosotros y nuestras ideas, sino llevar al mundo nuestra experiencia de Dios y de Cristo. Aquí estamos ante una gran imagen de la iglesia sinodal y de la participación de sinodalidad en estrecha unidad con Cristo. Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, es el primero que llama a la iglesia con el apelativo de católica. Ahí aparece el término iglesia católica, es decir, una iglesia unida, participada, en unidad, en concordia, con diversidad de dones. La misma en todas partes. Iglesia universal, porque lo mismo es Antioquía, Éfeso, todos los lugares que va pasando, Roma, la iglesia es universal en armonía de fe y en unidad de caridad. Y mostrará ahí en uno de sus discípulos, a quien le dirige una carta, después vendrá el fruto. Me refiero a San Policarpo de Esmirna. Lo comento unido a este texto de las cartas de San Ignacio de Antioquía. San Policarpo de Esmirna va a llevarnos a mostrar cómo ese espíritu de testimonio que nos lleva hasta entregar la vida y que va a ser lo que marcará los primeros siglos de la vida cristiana, una entrega de la vida gozosamente para dar testimonio de Cristo y de su evangelio, es la máxima expresión de la vida cristiana, porque llegar al martirio en ese contexto significa, como ya lo decía el mismo San Ignacio y lo vivirá San Policarpo, significa llegar a ser plenamente discípulo y con la propia vida anunciar el evangelio. Una expresión que en latín se dice la imitatio Christi para ser alter Cristos. Llegar a la plena imitación de Cristo en nuestra vida para ser otro Cristo que desde la cruz muestra el amor salvífico de Dios. El martirio según el evangelio. No el martirio que busca la banalidad personal, sino el martirio que busca la salvación de los demás. Esto se vivirá también muy asociada a la idea del martirio, la entrega de la propia vida, con la Eucaristía. La Eucaristía. Porque la Eucaristía es el momento en que Cristo, vivimos nuevamente el momento en que Cristo se entrega para nuestra salvación. Finalmente, decía cuatro documentos, el cuarto y último, el pastor de Ermas. Otro muy interesante donde vamos a ver en este documento, así como hemos visto la claridad con que va creciendo los ministerios ordenados, sin perder el impulso de la comunidad cristiana. Vamos a ver aquí la riqueza de la comunidad cristiana. El libro del pastor de Ermas, escrito hacia el año 145, este escrito, podemos entenderlo como el momento del desarrollo del sensus fidei fidelium, es decir, del sentido de la fe de los fieles, que también va creando la vida cristiana, va enriqueciendo la expresión de la vida cristiana. Es un texto muy interesante, porque el pastor de Ermas, en realidad Ermas es quien escribe un libro que se llama El Pastor, porque estoy diciendo El Pastor de Ermas, pero Ermas es el que escribe un libro, tal vez el pequeño libro, el primer libro cristiano, que es una pequeña novela, está escrito en un sentido un poco novelado, en donde nos va a mostrar la figura del buen pastor, en medio de muchos elementos que no es el momento de detenernos, donde Ermas es un laico, es un laico, después sabemos por algunas otras noticias que su hermano era el obispo de Roma, su hermano Pío, Pío, Pío primero, digamos, hacia el año 142, es el obispo de Roma, y él es su hermano, pero no es que haya mucha relación entre ellos, más bien vamos a ver el papel del laico, ¿qué sucede con este laico? Este laico muestra una profunda necesidad en el pueblo cristiano, está muy clara la enseñanza de la iglesia, el bautismo nos perdona todos los pecados, y el bautismo es de una vez para siempre, no lo repetimos, y ese perdón de los pecados, renueva al que lo recibió, así tenga 50 años, 60 años, 20 años, es el perdón de los pecados, y desde ese momento somos santos, por eso la iglesia antigua, se llamaban unos a otros, los santos de Jerusalén, los santos de Roma, es decir, los bautizados, hemos sido santificados, pero el problema de este laico, es que va descubriendo que a pesar de que se esfuerza, a pesar de toda su buena voluntad, ha caído en pecado otra vez, y la enseñanza de la iglesia es que, bueno, discúlpame, pero el bautismo ya no se repite, y todavía no llega a este momento, en que se desdobla desde el bautismo, lo que la iglesia antigua llamó, la segunda penitencia, el sacramento de la segunda penitencia, el segundo momento, para el perdón de los pecados, y esto viene, a partir de una profunda intuición, y experiencia de Dios, de este laico, Hermas, que tiene como una experiencia de Cristo, que le dice, después de que él dice, de que se encuentra con Cristo, le dice, Señor, he oído de algunos maestros, que no hay otra penitencia, sino aquella en que bajamos al agua, y recibimos el perdón de los pecados, has oído bien, me dice el buen pastor, pues así es, es necesario que el que ha recibido el perdón de los pecados en el bautismo, ya no peque más, sino que viva en la santidad, pero si quieres oír todo con exactitud, también te diré lo siguiente, el Señor conoce los corazones, y conoce todo de antemano, conoce la debilidad de los hombres y el enredo del diablo, asimismo que el diablo haría mal a los siervos de Dios, y sería malvado con ellos, pero el Señor rico en misericordia, se apiadó de su obra, y dispuso esta nueva penitencia, pero yo te digo, después de aquella grande y santa llamada, si alguno vuelve a pecar, no hay, y si no se arrepiente plenamente, cosa inútil es para tal hombre, pues difícilmente vivirá, responde Hermas, he vuelto a la vida, después de haberte escuchado con tanta exactitud, pues sé, que si no vuelvo a pecar, recibo el perdón de los pecados, me salvaré, te salvarás tú, dice el buen pastor, y todos los que la cumplen, anúncialo a los dirigentes de la iglesia, este texto, este texto, desde una experiencia de un laico, que naturalmente representa la vida de muchos, lleva toda esta experiencia a los que dirigen la iglesia, y llega poco a poco el desarrollo, desde el bautismo, penitencia fundamental, es decir, santificación y cambio fundamental, a la segunda penitencia. Un ejemplo de la iglesia participativa, del census fide y fidelium, tan importante en la sinodalidad, porque la sinodalidad es el encuentro del pueblo de Dios, los pastores, los fieles, todos desde el bautismo, con su sentido de fe, para buscar la voluntad de Dios, en orden a crecer nuestra vida cristiana, y en orden a la evangelización. Hasta aquí me detengo, vean, es muy rápido, pero al acercarnos al primer periodo de la iglesia, podemos contemplar a la comunidad cristiana, estrechamente unida, pastores y fieles, tanto en la celebración de fe, como en la formación de la comunidad, y especialmente en la comunicación del evangelio. Llegamos incluso a esta directa expresión, census fide y fidelium, que modifica la praxis sacramental de la penitencia, que sigue vigente hasta nuestros días. Después vendrán los tiempos ya de la iglesia más desarrollada, en el siglo IV, y encontraremos los grandes sínodos universales, los grandes sínodos universales, Nicea, Constantinopla, donde ya se expresa la fe, con todos los elementos teológicos. Pero es otra época, ya la época de los sínodos, la sinodalidad. Para adentrarnos a esto, tendríamos que revisar mucho más, que esta breve reflexión, que espero les ayude a ver esos inicios de la iglesia, desde el plan de Dios, pueblo para nuestra salvación, al desarrollo de las primeras comunidades cristianas. Muchas gracias. Padre Mario, muchísimas gracias por su intervención, de verdad, es un lujo poder escucharlo y arrancar, con tan importante conferencia magistral, que nos permite también, darnos cuenta de la relevancia que tiene dentro de la historia de la iglesia, sobre todo la sinodalidad. Así que de verdad le agradecemos de todo corazón. Y pues bien, quisiéramos darles la palabra a ustedes, así que los invitamos a que puedan levantar la mano, de manera virtual. Vamos a esperar un ratito, a que algún menos unos dos o tres puedan hacerlo, con la cámara prendida. Eso siempre es requisito, es importante para que lo puedan considerar riquecito, tener la cámara prendida. Tienen un minuto y medio para hacer esta pregunta. Lo que deben hacer es, es muy brevemente presentarse, desde qué lugar nos acompaña, y hacer su pregunta. Y después, padre, usted, una vez que escuche todas las preguntas, hace la respuesta pertinente. Así que vamos a comenzar este primer bloque. Voy a destacar. Pues bien, aquí tenemos los primeros, los primeros que están preguntando. Invitamos también a las mujeres, veo que hay muchas cámaras tan prendidas, para que también en la próxima ronda, puedan sacar la voz y hacer la pregunta. Pues bien, comenzamos con el padre, Christopher Cortés, quien va a hacer su pregunta. Padre, perdón, perdón, el micrófono. Tiene que desactivar. Ahí. Ahí. Tiene que desactivar su micrófono, padre. Listo. Ahora sí. Muy bien. Bien. Muchas gracias. doctor María Ángel, muy buena noche, aquí desde la ciudad de Puebla. De verdad, ha sido para mí una verdadera gran experiencia poder escucharlo en esta segunda ponencia, dada la oportunidad que tuve de escucharlo en días pasados aquí en nuestra asamblea diosesana, que tuvimos y en la cual también nos habló sobre la sinodalidad. Me llama la atención y creo que tal vez es un reto para la iglesia sinodal poder promover en ese sentido la intensa comunión e interacción que existe entre la Sagrada Escritura y la tradición y los textos que nos, bueno, sí, que nos muestran la tradición de la iglesia, porque sobre todo me parece que en esos textos, como usted lo ha hecho excelentemente, podemos ir viendo esta progresión de la fe, de la vida, de la vivencia comunitaria, de todo lo que la iglesia puede dar desde su ser y su quehacer. ¿Cómo tal vez acercar en este caso al pueblo de Dios e incluso nosotros los mismos presbíteros a una comprensión más sinodal de la interacción entre la Sagrada Escritura y los textos de la tradición apostólica? Gracias. Padre, muchísimas gracias por su intervención. Vamos con Edwin, para que puedas activar su micrófono. Bueno, para ti la palabra recuerda presentarte y desde dónde nos acompañas. Edwin Ramones de Puerto Cabello, Venezuela. Dios es decir de Puerto Cabello, de Venezuela, Estado de Carabobo. Bueno, ha sido un placer este banquete que usted nos ha dado, Padre Mario, y estamos muy felices. Ahora, me llama, o sea, o me emociona mucho ver cómo termina su disertación en el pastor de Hermes porque habla de un laico y precisamente este proceso de la sinodalidad genera dudas sobre la participación del laico en el sínodo de la sinodalidad porque, de hecho, el nombre del sínodo se llama el sínodo de los obispos. Pero, evidentemente, desde el origen de la iglesia, se observa cómo el buen pastor, el pastor, el libro de Hermes, muestra ya entonces la importancia de la participación en el laico. Ahora, cómo eso genera, cómo esa conciencia está diluida en la historia de la iglesia y no ha sido tan evidente como uno espera que sea, ¿por qué? Sí. Edwin, muchísimas gracias por tu pregunta. Y vamos con la última de José Luis Cabra, para que pueda regresar a su pregunta. Hola, buenas noches para todos, Padre. Buenas noches. Querida, mi inquietud, estamos en un ambiente de unidad, pues, sin embargo, quisiera entender algo, en qué momento los apóstoles comenzaron siendo laicos, entonces, en qué momento se desprendió la corriente de la figura del apóstol como obispo y después la figura del obispado al sacerdocio hasta llegar al punto, bueno, presbiterial, porque en el final de cuentas el bautismo a todos nos da un don sacerdotal. Pero mi inquietud es, no, sobre todo esa línea histórica, ¿no? Lo que es la parte del apóstol, la parte del obispo, la parte del sacerdotal, hasta llegar al punto donde estamos aquí hoy día, que hay como esa agrupación de la vida consagrada masculina, como la entendemos hoy día, y la parte laical. Sé que lo puedo tener muchas aperturas, pero es más o menos. ¿De dónde nos llamas? De Bogotá, Colombia. Ah, gracias. Bien, pues, padre, después de esas tres preguntas, para usted la palabra, invitamos a que puedan los demás a poder revisar un último bloque para que no se desanimen y levanten las manitos. Así que, padre, para usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, Christopher, efectivamente estuvimos ahí viendo el tema de sinodalidad en un sentido amplio y actual. Acá es hablar de la parte antigua, ¿no? Cómo nace la iglesia y qué relación tiene también con la revelación, la sinodalidad. ¿Cómo poder vivir ese espíritu de las primeras comunidades en nuestra vida cristiana hoy? Un poco es la pregunta que tú me haces y realmente es el desafío, pero la respuesta ya viene de alguna manera apuntada por el concilio Vaticano II. De hecho, Vaticano II retoma el término Iglesia Pueblo de Dios, Nuevo Pueblo de Dios, donde todos tenemos la tarea de ser, lo dice así el Vaticano II, de ser sacramento universal de salvación, es decir, portadores todos por nuestro bautismo, por el don del Espíritu Santo en nuestra vida, ser portadores de Cristo para la salvación de los demás. O sea, ya Vaticano nos va lanzando en esta mentalidad, en esta eclesiología y en este compromiso que llevar el Evangelio no es sólo tema del consagrado, de los ministros, sino de la comunidad cristiana. Entonces, de ahí viene un poco la pregunta que yo les voy a dejar para trabajar más, ¿verdad? Si hemos hablado de estas primerísimas comunidades, vamos a pensar en nosotros. Y de ahí, antes de la segunda pregunta, quiero contestar a la pregunta de José Luis, que parecería muy compleja, pero es muy sencilla. Es decir, Jesús elige a sus discípulos, pero después los convierte en apóstoles. Los discípulos lo van siguiendo, los forma, los corrige, ellos son parte de este grupo cercano, eligió a los que él quiso, dice. No, alguno lo quería seguir, pero si no era de los que él quería, mira, tu camino va por otro lado. Él formó a los que él quiso. Y una vez que concluye toda la experiencia de Cristo en medio de nosotros, que incluye como momento principal la cruz y la resurrección, Jesús los constituye sus apóstoles. Este momento es el momento de la consagración de ellos. Que tú dices, bueno, todos eran laicos. Pues sí, pero en ese momento, con el don del Espíritu, sopló sobre ellos el Espíritu, dice el Evangelio de Juan, y les dijo, ustedes podrán perdonar los pecados, ¿verdad? Y el don del Espíritu, y naturalmente viene la confirmación en la fuerte experiencia de Pentecostés, donde ya no hay vuelta atrás. Pentecostés ya es la irrupción plena del Espíritu, con el mandato que Jesús les había dado, vayan por todo el mundo. Entonces, ahí es cuando ellos ya son apóstoles. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Y los presbíteros son colaboradores de los obispos. Y hemos visto aquí, muy brevemente, como en el siglo I, pasamos de la nomenclatura antigua judía, que era precisamente profetas y maestros, a episcopos y presbíteros. O sea, va en la misma línea, lo que cambia es el nombre, pero el obispo es sucesor de apóstol, el presbítero recibe ya el primer grado de sacerdocio como colaborador del obispo. Así hemos llegado a lo que hoy vivimos, como estructura básica del ministerio. Ministerio quiere decir del servidor. Minister, ministerio, y clero también en latín, cleros, perdón, en griego, cleros, es servidor. Son los servidores de la comunidad, pero como lo veíamos en la carta de Clemente a los corintios, son servidores por mandato de Cristo. Y por último, efectivamente, en el libro El Pastor de Hermas, no de Hermes, sino de Hermas, Edwin, en este, es muy interesante ver cómo los laicos pueden tener un papel muy importante en su vivencia, ¿verdad? Es un laico que está viviendo un problema que no lo ven los pastores, porque ellos tienen muy clara la doctrina, las exigencias, pero el laico tiene su vida en la fe y quiere seguir viviendo su fe, pero no encuentra respuesta en lo que le han presentado. Y sin embargo, la respuesta estaba ahí. Como le dice en su experiencia de Cristo, el buen pastor, le dice, mira, pues sí, si ya recibiste el perdón de los pecados, no debes de volver a perdonar, pero mira, dile a los dirigentes de la iglesia, es decir, Jesús, en esa misma experiencia que vive este laico, no se salta a los pastores. Tiene que haber como un diálogo, ¿verdad? Donde finalmente el pastor encuentra que así es. Y pasarán casi 50 años entre este libro de Hermas y ya el desarrollo de la teología de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación para los bautizados. Para los no bautizados es el bautismo, que fue el inicio y el desarrollo de la vida cristiana, pero después se verá que desde el bautismo nace también la reconciliación, el reencuentro con la gracia bautismal. Y eso gracias al pastor sensible y al laico necesitado, ¿no? Y finalmente todos estamos necesitados. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.